¡Suscríbete! Y el bajo, Augusto Júpiter. Ah, bueno. ¿Y cuánto tiempo de formado tiene el grupo? Aproximadamente uno o dos años. Dos años. ¿Y las canciones cuántas son? ¿Tienen las necesarias para dar un concierto? Sí, bastante. ¿Cuántas tienen? ¿18? ¿Han dado un concierto? Sí, ya hemos dado cuatro conciertos y vamos próximamente a dar uno más. ¿Las canciones son en castellano, son en español o son en inglés? Bueno, las canciones son todas escritas por nosotros en español. ¿Escritas por ustedes? ¿La música también? Sí, la música también. Todos nosotros. Algunas veces que tiramos dos o tres copiadas ahí, pero para que la gente se anime. Ajá, pues yo tengo una curiosidad de hace mucho tiempo y es porque los grupos de heavy metal se vean los cabellos largos y yo vi una ficha de ustedes con una lengua afuera y vi también un video sin camisa y ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo del video sin camisa es por el calor. Ah, por el calor. ¿Eso simboliza el calor? Sí, claro. ¿Y lo de la lengua afuera y los caballos largos? ¿Eso es publicidad? Ajá. Hay llamadas transición en eso. Ah, bueno. ¿Y dónde tienen nuestra actividad con el grupo Nexus? Nexus. El grupo de marco, sí. Será en el Metal House. Eso queda en la calle Huechillo, número 21, en Sanche Quisqueya. Será el sábado 22 a las 8 de la noche. ¿Y el cover? 10 pesos. 10 pesos por persona. Entonces, en el Metal House, en la calle Huechillo, en el Sanche Quisqueya, ¿cuál día? El sábado 22. El sábado 22. Es decir, que todos tenemos una cita con el grupo Abaddon y el grupo Nexus, allá en el Metal House. Pues muchas gracias, muchachos, y quedan las puertas abiertas del programa. Gracias. Sigan con Música Cámara de Cien. 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 Sigan con Música Cámara de Cien.